Ay, Dios, ¿qué hice? ¿Quién será? Madre de Dios Sé que critican lo que hago Les ofende el porte que me cargo Sensualidad y desparpajo Son solo unos mojigatos de a centavo Aunque me quieran destruir Conmigo no, conmigo no, conmigo no Les va a salir Conmigo no, conmigo no Aunque me quieran destruir Conmigo no, conmigo no Mentes pequeñas carmieras Conmigo no, conmigo no Hoy beberé tequila hasta amanecer Hasta ver los malos amores desvanecer Me vestiré de cuero porque es de cabrón Con mis amigos a la devastación Hoy beberé tequila hasta amanecer Y por qué no varios besos de tres Me vestiré de cuero porque es de cabrón Soy chico malo y no es por presunción Voy llegando yo al antro Mi atuendo tiene a todos impactados Mi brillo los está opacando Veo que no están soportando Aunque me quieran destruir Conmigo no, conmigo no, conmigo no Les va a salir Conmigo no, conmigo no Aunque me quieran destruir Conmigo no, conmigo no Mentes pequeñas carmieras Conmigo no, conmigo no Hoy beberé tequila hasta amanecer Hasta ver los malos amores desvanecer Me vestiré de cuero porque es de cabrón Con mis amigos a la devastación Hoy beberé tequila hasta amanecer Y por qué no varios besos de tres Me vestiré de cuero porque es de cabrón Soy chico malo y no es por presunción Siga murmurando Hoy en mi día también es un aplauso No están soportando Que a todos estoy yo pa' acá Quiero más tequila No te metas en mi vida Dame otra tequila Es el íxido de la vida No te metas en mi cabeza No voy Hola ¿Qué pedo? ¿Qué pedo el madre? Te juro que todo fue limpio y seguro No mames